y es que santiago matías dice el verdadero del único el porán no soy yo es brea fran villalona que acabamos al principio verdad de la salida o la supuesta salida de américa del canto de fogarate pues el cio de los poques media group santiago matías dice que el locutor brea fran tiene una participación en esta situación y dijo que él es el verdadero enemigo del luis ni vamos a escucharlo bueno ahí están escuchando a santiago matías decir que el verdadero enemigo del único el porán es brea fran que yo han chipeado por abajo y se han dicho sus dos o tres cosas y al parecer santiago está claro de todo eso ustedes saben que el único el porán en estos días está en chisme tanto con lo de amelia de ana carolina ahora también sacó al 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 de qué palabra qué palabra puede decir que por funderos al al esquema y que le dijeron el otro día esquema de aquí a edwin el de la 30 que yo voy a ver una hora a donde tuvo a brillar que te sacaron de la silla donde tú brillaba porque tú no más brillaba ahí entiende en ningún lado tú brilla yo voy a ver ahora dónde tú va a brillar quién te bajará a los foques no queda los foques no quiere coro contigo para dónde tú vas ahora dime quién te va a contratar ahora que lo inició así porque público ya ayer lo publicó entonces ahora que te apagaron esa luz vamos a ver a dónde tú a brillar vamos a ver si verdad que tú eres duro pero eso es lo que está pasando señores lo único el porán está como desesperado y ver a frank que todo el mundo sabe que es un excelente comunicador realmente ver a frank tiene todos los méritos del mundo pero a nivel de redes está muy por debajo una realidad mire no se equivoquen con una cosa el hecho de que brilla frank todavía no haya podido conectar conectar eso es una realidad hasta ahora pero estamos hablando de un comunicador que si no es el mejor de su generación o sea no sólo de su generación sino de varias generaciones ver a frank es un tipo súper óyeme bien súper talentoso que cuando hablamos de talento real ni santiago matía ni luis ni corporán ni nada que tenga que ver con esos radio show no se pueden acercar no llegan para allá ustedes son duros en su chisme y su vaina tú sabes por qué brea no tiene al morbo él de manera personal no se ha involucrado brea en esa comunicación baja que se está haciendo los radio show de internet y por eso quizás la gran masa que utiliza el internet no ve a brea frank como una opción ahora bien el que conoce de calidad sabe que con ese tipo hay que joderse en producción en entrevista en conceptualización de los temas o sea brea frank es un tipo brillante que santiago matías comunicacionalmente tiene que cagarle el busto por mucho que como a santiago como empresario hasta el momento le ha ido mejor sí es verdad luigny no sé porque yo he visto hay varios indicadores de luigny que no me cuadran que todavía tengo que ponerle le pongo su podríamos decir lo dejo ahí en veremos pero no se equivoquen con eso y yo estoy completamente seguro brea frank ha demostrado a través del tiempo que no es un tipo de está respondiendo disparate de redes sociales santiago matías ha buscado toda la forma del mundo de tirarle a brea frank ha querido humillarlo ha querido ridiculizarlo sin embargo brea frank nada que ver porque porque no es de ese mundo no pertenece a ese montón al cual la sociedad en su momento pondrá a mucha gente y yo soy de los que digo cuando se habla de brea frank se habla de albermena se habla de rené de castillo y otros comunicadores más usted está hablando de grasas reales usted no está hablando de producto inventado usted no está hablando de disparatoso usted está hablando de gente donde van brindan y exigen calidad usted me entiende y que son gente que tienen criterio comunicacional que pueden hacer cosas ustedes creen que por ejemplo brea frank si se pusiera si se metiera para los barrios esos de capotillo donde hay que si yo cuánta gente y empezar a destacar de capotillo el consumo de drogas que hay ahí la prostitución y que esto que es lo que venden las redes brea frank no estuviera vendiendo sin embargo no brea ha decidido aguantar su proceso que aunque tiene dos pájaros hablando caballar pero brea está guayando la yuca está haciendo su proceso está ganando posicionamiento óyeme bien y en cualquier momento el río va a llegar a su caudal vuelve a traer caudal y brea frank yo estoy seguro completamente seguro de que le pasará el rolo a muchos por la milla porque que la gente se está cansando del mismo jueguito de que una mujer por ejemplo una artista para pegar un tema ahora hoy en día tiene que enseñar un seno si no saque seno plan se les sale seno el disco no vende o sea ya todo ese esquema va a cambiar porque que ya la sociedad no está aguantando más y los mismos consumidores se están cansando del show tú me entiendes se están cansando y vamos a tener vea que lo estoy diciendo hoy vamos a volver para la calidad quisimos inventar dejamos los baladistas atrás los jose jose y esa gente lo que lo dejamos atrás y que porque había que innovar la música sin embargo hoy 2024 estamos añorando a esa gente esos artistas de los años 70 de los años 80 de balada queremos volver para atrás y nos pasó lo mismo con la radio que en un momento que hicimos eliminar la radio por completo la gente está volviendo otra vez con ansia a escuchar radio lo mismo de la televisión mucho mucha gente hablando que la televisión va a desaparecer todo lo contrario la televisión ahora se está fortaleciendo porque en las redes hay personas que han hecho todo solo por cambio pero son cosas que a la larga no van a dar ningún resultado porque se va poniendo el nicho cada día más pequeño